La Cruz Roja de Pérez de León brindó un curso de primeros auxilios a un grupo de personas, el cual duró 40 horas y se impartió durante dos semanas. Roger Núñez, instructor de la benemérita institución, dijo que la intención del mismo era capacitar a la población y que tenga la información necesaria básica para atender cualquier situación, por ejemplo, que se presente en el hogar. Nuestra institución, como Cruz Roja Costa Ricense, el Comité Auxiliar en Pérez de León, está realizando un periodo de inducción a diferentes personas de la comunidad que quieren involucrarse un poquito en esto y conocer lo que son los primeros auxilios y esta es una primera etapa donde ellos van conociendo que la institución hace un curso básico de primeros auxilios y los que logran pasar, pasan al siguiente nivel, que ya es el nivel de asistente en primeros auxilios y que ganan el derecho a prestar servicio o a abordar ambulancia. Los participantes aprendieron dentro de un poco, este es el primer nivel. Cosas básicas de lo que son sistemas, tanto el sistema respiratorio, circulatorio y los demás que conllevan a lo que es todo el cuerpo humano. Entonces, lo que nosotros pretendemos en que ellos aprendan son conocer lo básico de la anatomía, conocer las técnicas básicas de cómo actuar en una emergencia, conocer, tener una visión panorámica de lo que es una emergencia, diferentes tipos de clasificación de ellas y también cómo actuar a la hora de... Ahorita, por cierto, el tema que estamos manejando hoy es el control de sangrados y vendajes y toda esa situación. Entonces, son diferentes módulos que ellos van a ir superando o aprendiendo para llegar a la evaluación final, que es donde se hace un conjunto completo de lo que es la parte teórica y la parte práctica. En esta oportunidad, un grupo de damas voluntarias de la Cruz Roja también decidieron aprender. Bueno, yo creo que es muy interesante para la labor que desempeñamos, tanto socorristas como damas voluntarias siempre es importante para desempeñar. ¿Y qué han aprendido? Cómo hacer vendajes, controlar sangrados, la revisión de escenas, valoración del paciente, entre otras cosas. ¿Y es importante que la población también que desconoce eso, pues reciba cursos en la Cruz Roja? Claro que sí, siempre es necesario que haya más personal capacitado para en caso de emergencias. Quienes lo recibieron afirman que aprendieron y así también pueden ayudar a quien lo necesite. Es interesante y lo bueno es que nos ayuda a conocer demasiado lo que desconocíamos de la Cruz Roja, sus actividades, cómo ayudamos a la comunidad y todo eso. ¿Por qué he decidido venir al curso? Porque tengo un deseo personal de ayudar a la comunidad y me siento bastante práctico y útil ayudando a mí, a toda mi familia y en especial a todo el pueblo. Muy bueno, hemos aprendido bastante de lo que son los primeros auxilios básicos, estamos ahorita en los tipos de vendaje y ya ahí vamos, poquito a poco. ¿Por qué decidió recibirlo? Bueno, yo me metí aquí para ayudar, mucha gente desconoce que la Cruz Roja necesita personas para que ayuden con muchas cosas y creo que a ciudadanos le queda un ratito poder ayudar. De esta manera un grupo más de personas supo lo que son los primeros auxilios básicos. Gracias.